Según lo que reportan, en este momento habría caído otro jefe del grupo chiita Hezbollah. Según lo que reportan, habría caído un jefe más. Israel logró abatir a Muhammad Rashid Zafi, jefe de comunicación del grupo terrorista Hezbollah. Según lo que reportan, su desempeño es de ser el líder del sistema de enlace desde el año 2000. Era muy cercano a otros jefes del grupo y tenía mucha experiencia la autoridad de la organización. Según lo que reportan las fuerzas de defensa de Israel, habrían anunciado que bajo la dirección de la división de inteligencia, aviones de combate de la fuerza aérea, habrían atacado la zona de Beirut donde se encontraba este personaje, Muhammad Rashid Zafi. Según se sabe, él era un terrorista veterano de Hezbollah. Se habría desempeñado como el jefe de sistemas de enlace desde el año 2000 y era muy cercano a los líderes del grupo. Tenía mucha experiencia y autoridad en la organización, según ha dicho el ejército de Israel. También el ejército de ese país asegura que el día de hoy, por cierto, el día de hoy, viernes 4 de octubre, que han eliminado a otros 100 milicianos de Hezbollah en el sur de Líbano durante las últimas 24 horas nada más. Bueno, pues ahí está el detalle. Ese es el avance que tiene ahora mismo Israel, bastante importante. También de una vez vamos a otro asunto interesante, lo que está pasando en otros temas. Según lo que se reporta por parte de un ex capitán, aquí lo estamos viendo, está muy grande la imagen, ahorita la estamos andaleísta. Según este militar, un ex militar de Venezuela, pues estaría dando una especie de ultimátum hacia Nicolás Maduro, el presidente de ese país, el dictador diríamos, ¿no? También la advertencia de este oficial a Nicolás Maduro es que dice las fuerzas adecuadas no tienen apuro y acabarán con el régimen criminal que diriges. Ya hay una carta que está pública ahora mismo y que pues da una dura descripción de lo que espera el futuro para Nicolás Maduro. El capitán de fragata retirado Diego Armando Comiso, urdaneta, lanzó una advertencia bastante fuerte, una especie de ultimátum a Nicolás Maduro en una carta dirigida a este líder chavista, afirmando que su tiempo en el poder se está agotando. También asegura que las fuerzas que lo van a derrocar no tienen apuro, pero actuarán de forma contundente y antes del 10 de enero del 2025, fecha en la que según Comiso, Edmundo González Urrutia tomará posesión como presidente legítimo de Venezuela. Con el encabezado, dice Nicolás, lo tomas o lo dejas, dice la carta. Detalla una serie de crímenes y fraudes que ha hecho el mismo Maduro. Dice, estás en un callejón sin salida y lo peor aún es que no puedes devolverte. Le advierte también destacando que la única opción de Maduro es negociar su salida antes de que el pueblo y las fuerzas internacionales actúen. Las fuerzas que te sacarán no tienen apuro, pero serán contundentes y precisas, habría dicho el mismo militar, o el mismo exmilitar, el capitán de Fragat. Dice, no solamente se tiene ahí, sino también subraya los mayores errores cometidos por Maduro. Por ejemplo, el haber hecho fraude del 28 de julio. Dice, pronto las fuerzas adecuadas, con la voluntad de hacerlo, organizarán y coordinarán un plan conjunto para acabar de raíz. Y de una vez por todas, con ese régimen criminal que tú diriges, le habría advertido. Bueno, pues una advertencia dura, otra más que se les va acumulando al régimen de Maduro, que por ahora todavía sigue en el poder. ¿No? Vámonos a otro asunto también interesante. Dice que están reportando esta imagen junto con otras, a ver si lo podemos poner, una serie de imágenes que han estado mostrando cajas y cajas de armas que habrían dejado. Aquí está otra imagen más. Armas que habrían dejado los miembros de Hezbollah al huir de los, de las zonas donde está entrando Israel. Según lo que reporta por el mismo, las fuerzas israelíes, las FDI, habrían localizado armamento que los terroristas de Hezbollah abandonaron el sur de Líbano al irse de la zona. Durante esas operaciones, el ejército ha identificado y eliminado objetivos tanto mediante ataques aéreos como a corta distancia. Calculan que las milicias proiraníes sufrieron 250 bajas desde el inicio de la incursión terrestre, pero 100 bajas nada más en las últimas 24 horas. En los últimos días, los combatientes del equipo del combate de la 188 ABA, brigada blindada bajo el mando de la división 36 del ejército israelí, habrían llevado a cabo una operación terrestre selectiva en el sur de Líbano. Las fuerzas israelíes habían centrado sus ataques en áreas camufladas utilizando pues todos esos caminos para llegar hacia donde están estos grupos de la milicia terrorista Hezbollah que se encuentran dentro de aldeas civiles. Durante las operaciones, las tropas identificaron y eliminaron objetivos tanto mediante ataques aéreos como a corta distancia, según lo que han reportado. Han podido pues tomar estas armas, ¿no? Misiles antitanque, cohetes, municiones de lanzamisiles, entre otras cosas, ¿verdad? Eso es parte pues de lo que está sucediendo ahora mismo y de una vez también comentar otro asunto importante. Vamos al detalle. Fíjense que el líder supremo, este Ali Kaminé, líder supremo iraní, habría encabezado una especie de rezo en memoria del líder de Hezbollah abatido Hassan Nasrallah, ocasión en la que posó con un enrufle en la mano que refirió al infrustuoso ataque iraní el pasado martes, donde dice pues que ese es el menor de los castigos por la agresión israelí, o sea, como diciendo ese disparo que hicieron las fuerzas de Irán hacia Israel el día martes, que eso sería algo pequeño, un pequeño castigo para lo que se hizo por hacia el líder Narrala, el líder del grupo terrorista de este, ¿cómo se llama? De Liban o de, vamos a decir, de Hezbollah. Dice lo que hicieron nuestras fuerzas militares, o sea, las iraníes, fue el menor de los castigos por la agresión del régimen israelí, dice la máxima autoridad política y religiosa de Irán en la mezquita del imán Komeiné, o Komeiní más bien, esto en la capital de Irán, según lo que ha reportado. Bueno, pues así está parte, parte de este mensaje bastante duro. Dice el mismo líder supremo, si es necesario, golpearemos de nuevo al régimen, de nuevo en el futuro, dice este religioso y considerado pues obviamente un personaje muy extremista. Dice que Hezbollah y su líder heroico, así es como lo llamó, y mártir, dice son una esencia de las virtudes de la identidad histórica de Líbano. Bueno, pues así son los mensajes de este personaje. Y bueno, vámonos también a otro asunto importante. Fíjense, esta imagen bastante sorprendente. Miren cómo están tratando de sostener esto allá en el tifón Cratón o Crastón allá en Taiwán, hasta que el agua y el viento es suficientemente fuerte y pues salen, salen volando ahí. Por suerte, las personas están bien, evidentemente con algunos raspones, pero pues si la situación complicada, los vientos han sido potentes, sobre todo al sur. Ya ahorita está muy debilitado el fenómeno, pero pues sí que siguen surgiendo imágenes bastante interesantes. Vamos a otro tema importante.